Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Entonces, ¿qué sucede? No, que yo tengo la suma de dos funciones, hermano. Sencillo, ya lo hicimos previamente. Aquí es como para hacer un recuento. Si tengo una función que se está sumando con otra función, o la función se está restando con otra función, puede ser suma o resta. Aparece, suma o resta. Simplemente, si usted necesita derivar dos expresiones que se están sumando o se están restando, literal, hermano, es agarrar cada una de ellas. Esto porque así es que se obtiene cuando tú haces la derivada por definición y no cambia. Es agarrar cada una de ellas y derivarlas por separado. Y el resultado se suma o se resta. People, fue lo que hicimos aquí, mira. Fue lo que hicimos acá bajito. ¿Te acuerdas? Que hicimos la derivada de esta, 18x. La derivada de esta, 12. La derivada de este, 0. Y ahí teníamos suma y resta. Mira que aquí, esto es una resta de dos funciones y aquí tengo la suma también. Entonces, tú derivas cada una por separado y simplemente vas soltando. Pueden ser polinómicos, pueden ser trigonométricos, con raíces, puede ser cualquier cosa, hermano. Entonces, en ese caso, la de suma o resta es muy sencilla. Es un jamón. ¿Qué pasa cuando tienes la multiplicación? Aquí es donde está una de las cosas más importantes de la regla de la derivación. Tanto para multiplicación como para división. En el caso de que usted tenga, atención por favor. En el caso de que usted tenga dos funciones que se estén multiplicando f de x por g de x. Hay gente que se cae, mis amores, en esto porque simplemente no lo hacen con la relación de este estilo. Y porque después no saben hacer operaciones algebraicas. Se quedan pegados. ¿No? ¿Qué multiplica aquí? ¿Qué es factor común aquí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, tú lo que vas a hacer en este caso es lo siguiente. Tú vas a agarrar la primera función y la vas a derivar y la segunda la dejas quietecita. Y luego le vas a sumar la primera y la dejas quieta y la segunda es la que derivas. Entonces, esto es ley luego, atención, luego de haber hecho cientos de derivadas por definición, cuando se están multiplicando dos expresiones de este estilo, se llegó a la conclusión que genéricamente siempre esto es lo que cumple. O sea, si a mí me provoca, yo puedo tener, ahorita les pongo un ejemplo, pero yo puedo tener, si a mí me provoca 3x menos 2 multiplicado por 5x más 4. Y lo puedes pensar como esto es una función y esto es otra función. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales, asesoría 24-7 por WhatsApp, simuladores y actividades para practicar y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Tú puedes derivar eso con esta regla de la multiplicación. Entonces, derivas este y lo multiplicas este sin derivar y le sumas después la derivada del otro por la otra función sin derivar. Y el resultado de eso algebraicamente te da la derivada de la multiplicación. Sin embargo, yo, Wilner, yo llego a tener algo así como el ejemplo que te puse. Yo prefiero literal lanzarme una distributiva y después derivo cada una por separado porque me quedarían puros términos sumando o restando y al final me queda la derivada de una suma o una resta. Entonces, tú con la práctica, tú tienes que definir qué es lo que te conviene. ¿Qué te conviene hacer? Punto. Entonces, aquí está la de la multiplicación. Y luego, para cerrar lo de las reglas, para empezar con los ejemplos, está la derivada de una división. Aquí puede decirse que es casi, casi, casi lo que tenemos en la multiplicación, pero no es lo mismo. Porque para empezar, lo mismo es una enfermedad del lomo. Sin embargo, mira que va a bajar esto de aquí un momentico. Si yo tengo la división, f de x se está dividiendo, en ese caso, entre g de x. Y lo que queremos hacer es derivar una división de dos funciones. Esto, ya tú vas a ver que es importante cuando tú vas a empezar a derivar. Tú tienes que analizar qué es lo que tienes. Bueno, yo tengo regla de la cadena, tengo derivada de una multiplicación, derivada de una suma, derivada de una resta, derivada de una división. ¿Qué tengo a la mano? Bueno, en este caso, es... Atención a lo que voy a hacer a propósito, para que no te vayas a equivocar. Es casi lo mismo que tenemos acá arribita. De hecho, me lo voy a traer, mira. Voy a copiarla, voy a pegarla. Tú vas a ver que me lo voy a traer para acá. Voy a quitarle esto rojo. Es prácticamente esto que está aquí de la multiplicación. Si te sabes la multiplicación, la división va a ser un jamón. Igualitico para acá. Solo que ya no vas a sumar, sino que vas a restar. Chamo, te lo pongo así. La suma está conectada con la multiplicación. La resta está conectada con la división. En todas las operaciones elementales de la matemática. Por eso es una resta cuando hay una división también. Y abajo en el denominador, mira que es básicamente lo que está aquí arriba, solo que este más en vez de ser un más es un menos. Abajo en el denominador es la misma función que tenías en el denominador elevada al cuadrado. Entonces, G elevado al cuadrado. Lo voy a poner así mejor. Que la función de abajo se eleva al cuadrado. Aquí estarían, chicos, las reglas puntuales de las operaciones elementales de la aritmética. Suma, resta, multiplicación y división para tener lo que sería para nosotros las reglas de derivación. Esto nos va a permitir a nosotros resolver muchas cosas y entender toda la dinámica. No, pero ¿y la potenciación? ¿Por qué no se trabaja, papi? La potenciación es regla de la cadena ya. Porque si yo tengo f de x. f de x elevado a un exponente. Cuando yo quiera derivar esto, es regla de la cadena. El exponente va a multiplicar a la función por la derivada de la función inicial. Chao. Y la radicación. La radicación también es una operación matemática. Bueno, raíz genésima de la función. Esto es regla de la cadena tigre. Entonces, esto es lo mismo que agarrar lo que hicimos ahorita. La función es lo mismo que 1 sobre n ahora. Es un exponente en forma de fracción. Y le hago todo el proceso igualito. La derivada, entonces, 1 sobre n por mi función. Y después, lo multiplico. Sorry, por mi función elevada al exponente menos 1. Y después lo multiplico por la derivada interna. Entonces, es un proceso que tú te vas dando cuenta de que es lo que tienes. Y la única manera es la práctica. Chicos, derivar, aprender a derivar es fácil. El detalle de aprender a derivar son las aplicaciones. ¿Cómo se aplica eso a análisis de gráficas de funciones, a derivaciones, a rectas tangentes, a cualquier curva? Porque toda curva es una función. Yo puedo tener una curva donde no sería una función como tal. Pero, una elipse, por ejemplo. Una circunferencia es una curva. Una circunferencia no es una función. Yo puedo calcular la pendiente de la recta tangente a una circunferencia en el punto que yo quiera. Y aplico derivada. Entonces, yo puedo derivar fácil. Pero si aprendí a derivar, ya es el primer paso. De ahí en adelante, es aplicarlo. Y es donde vienen las derivadas de la recta tangente por derivación implícita. Lo que serían las derivadas de funciones inversas. Lo que sería el análisis de lo que sería todo el trazo de una función para todo el dominio. Asíntotas horizontales, asíntotas verticales. Intervalos de crecimiento, de crecimiento, concavidad. En la función, si cuando es concava hacia arriba. Si la función es concava hacia abajo. Si va al infinito. Una locura cuando tú no comprendes qué es derivar primero. Entonces, a partir de este momento, voy a empezar con ejercicio. Y tú tienes que entender que viene una etapa de que todo el mundo puede aprender a derivar rápido. Y la clave es aprender a derivar rápido. Tú quieres aprender a derivar rápido. Tú lo que tienes que hacer es practicar gigantemente y mucha álgebra. ¿Ya tienes eso? Ya es un paso ganado. Ya lo demás es aplicación. Y te vas a dar cuenta más adelante. Porque hay varios, varios videos de optimización que vamos a tener. Donde tú, para poder optimizar. Dino, ya tú sabes derivar. ¿Sabes derivar? Relajado. Esto es parte de la dinámica. Pero para aprender a optimizar es aplicar lo que sabes de derivar. Lo que aprendes, no lo olvidas.